Fedi Osman y Ebrushain estaban borrachos de amor. El famoso jugador de baloncesto Fedi Osman, y la estrella de Gergay Ebrushain encontraron el amor en las vacaciones. Fedi Osman y Ebrushain, quienes resultaron estar juntos hace muy poco tiempo, se convirtieron en la agenda con la pose de amor que dieron. Ebrushain, quien recientemente compartió su amor con Fedi Osman en su cuenta de redes sociales, esta vez el papel principal en la publicación de Instagram de su amante. La pose de felicidad con Ebrushain, abrazada por su amante Fedi Osman, fue muy apreciada. Pose de amor de Fedi Osman Fedi encontró la solución a la diferencia de altura. Se hicieron comentarios.